Buenos días, amigos de Noticias con Calle. Feliz miércoles, ya mitad de semana y feliz inicio de clases para todos nuestros niños. Hoy otro día muy brumoso y caluroso. En términos del polvo del Sahara, la concentración más tensa pasa durante el día de hoy, así que tome las precauciones necesarias. Mascarilla, gafas, manténgase bien hidratado, ropa ligera. Y en cuanto al calor, las temperaturas máximas hoy de 86 a 89 en la montaña, de 90 a 94 en nuestras costas. Por ese factor húmeda, los índices de calor sobre los 112 grados no se descartan, avisos de calor excesivo y también advertencias de calor en vigor. Tenemos una débil onda tropical pasando al sur de la isla, está arrastrando un poco de humedad, así que algunas lloviznas breves esta mañana por el este, luego en la tarde 1-4 aguacero por los efectos locales al interior oeste, tirando un poquito más hacia el suroeste, esa probabilidad de un 40 y hasta un 50%. Está ventoso, así que en el mar las olas de 4 a 6 pies, precaución para operadores de embarcaciones pequeñas, riesgo moderado de corrientes submarinas. En cuanto a la actividad tropical, ahora son tres las zonas de sospecha ciclónica. Tenemos un sistema que se puede desarrollar en aguas del Golfo de México y dos ondas tropicales, una al suroeste de las islas de Cabo Verde y otra que sale del continente africano. Ambos sistemas con bajo potencial ciclónico de un 20 a un 30%. Estaremos atentos a los modelos durante los próximos días. La tendencia es que ambos sistemas tomen un rumbo hacia el oeste-noroeste sobre aguas abiertas del Atlántico de cualquier forma. En nuestro patrón de tiempo estará un poco más húmedo y lluvioso para la segunda mitad de la semana y hacia el fin de semana. Yo los espero mañana con más información del tiempo aquí en Noticias con Calle. Noticias con Calle.